Hagan silencio, compadre, esto es a tiempo completo DJ Scobie entonces Ay Dios mío, pero que odio tengo Hagan silencio, esto es a tiempo completo Sin fin, lo correcto Suéltalo, suéltalo Madre, esto es a tiempo completo Madre, esto es a tiempo completo Hey, hay que cambiarle la música Suéltalo, suéltalo ¡Suéltalo!